Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video para el canal, esta vez de Warcraft. Es un juego que se trata como un Minecraft, pero no lo es. ¿Pereza grabar? Bueno, no me da pereza. Es que ahora mismo no puedo grabar de la computadora. Así que para hacer un poco así y ahorrar cosas, me descargo el Warcraft en el celular. ¡Perfecto! Bueno, vamos a ver qué es este. Es un común Minecraft, raro. Pues mira, me voy a poner a Flash. Ahí va, Flash. Ahí sube un Flash, ¿eh? Single Player, serie World, vamos a crear. Este va a ser, no sé si una serie. Ustedes me van a poner en los comentarios como si quieren que sea una serie o que me haga una serie de juegos random. y tal. Vamos a ver. No queremos esto, ¿eh? No queremos publicidades. Bueno, ustedes me van a decir en los comentarios si quieren que siga este juego como una serie o quieren que me haga una serie que es juego random. Yo me descargo un juego y lo juego. Tonto. No, pero una serie, por ejemplo, yo me descargo algún juego, ¿no? Por ejemplo, este. ¿No? Y lo juego. No me entiendo. Capaz no me entiendo. No me entiendo. Bueno. Eh, 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 no lo controlo, no lo controlo. Ahí va. Digo, me descargo un juego, un, un juego random. Y lo juego para ustedes que lo vean. Rompe, rompe, rompe. y no lo hago en la serie, si lo hago en la serie no puedo grabar vale, siempre vamos a ver ok, vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí va, ahí va es como no entra no perfecto tenemos un cofre party tututututu no no lo controlan muy bien no lo controlan muy bien bien flores no vamos voy a empezar a hacerme una casita bien linda a ver a ver salta bicho hay alguna manera de ponerme en tercera persona a ver acá también para qué es esto vamos a hacer una investigación vamos a ponerle un nombre voy a poner ah no un hijo la esquina la puedo cambiar acá en medio acá hay todo mujeres no queremos mujeres nos vamos a poner no me ha dejado flash de normal el tipo flash vamos a romper a ver bien ahí está bien bien no se entiende a ver hola no no pero no 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 bueno acá ¿Ya nos quedamos? ¿Está bien? ¡Papá, mira! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Lo matamos? ¡Es bien! ¡Se fue! ¡Se fue! Quiero comer Vamos a poner nuestro crofri Cofre, perdón Ahí Y vamos a hacer algo que... ¡Que no lo hagan, eh! ¡No lo hagan! ¡Nunca! Y para abajo ¡Papá! 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 ¡No! ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? ¡Papá! 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 Tenemos nuestro pico Nos vamos a divertir Con nuestro pico No tenemos tierra A ver si encontramos Algún mineral Vamos Para no hacer nada Vamos para arriba Vamos por acá Vamos, vamos, vamos A ver, mesa de crafteo Un piquito De esto de lo bueno Un pico Un pico Ahí va, bueno Bueno, vamos a ir dejando este capi Bueno, capítulo De una de las dos series Puede ser por random O la serie WordCraft Como ustedes quieran Bueno, nos vemos en el próximo capítulo Dejen like Comenten Suscríbanse Para ver más videos De este tipo Y nos vemos en el próximo video Chao